...más riesgosa, y estaba tan metido en eso que TripTour terminó siendo un disco rarísimo en cierto sentido, con 17 temas de los cuales 6 son interludios, tiene como 3 actos como si fuera una obra de teatro, como que le metí toda la carne al asador, y bueno, como fue una cosa muy ambiciosa para hacerlo primero, entonces ha tenido sus partes bien logradas, y partes que, por ser chico, un poco me apabulló, pero considero que es una buena forma de mostrarse, porque empecé con lo más raro de lo que quiero hacer en la música, un poco ahora con el segundo disco me normalicé, empecé a hacer más estructura, más formato de canción, sin uniformidad.